Un herido, un herido sobre la reina no poder Aleluya, aleluya, aleluya Sobre el enano, victorioso de Recibemos adoración y alabanza hasta Dios En la muerte, uno de tener Aleluya, aleluya, aleluya Tu poder Para vencer Dios en lo imposible Y adorando Eres simple, sirve Soberano Mucha es toda la gloria Mucho es todo el dolor Jesús Cristo Reina con poder Soberano En la muerte, un herido sobre la reina no poder En la muerte, un herido sobre la reina no poder Dios en la muerte, un herido sobre la reina no poder En la muerte, un herido sobre la reina no poder En la muerte, un herido sobre la reina no poder En la muerte, un herido sobre la reina no poder En la muerte, un herido sobre la reina no poder En la muerte, un herido sobre la reina no poder En la muerte, un herido sobre la reina no poder Gloria, lucho es todo el honor, Dios es lo imposible, adoramos, eres invencible, soberano, lucho es toda la gloria. Gloria, lucho es todo el honor, lucho es toda la gloria. Gloria, lucho es todo el honor, lucho es toda la gloria. Lucho es todo el honor, Dios es lo imposible, Dios es lo imposible, adoramos, eres invencible, soberano, lucho es toda la gloria. Gloria, lucho es todo el honor.